en este momento era el regidor, hacer una reproducción de la vieja estación que tenemos acá, que era una estación miraflorina. Y Carlos Darían trabajó muchísimo eso y tenemos lo que ahora nos alberga aquí. Pero también tenemos locomotoras que han sido traídas y rescatadas, un poco para adornar este espacio. Pero quién sabe si estos adornos, más el impulso del libro y algunas otras cosas más que van saliendo de esta fuerza, de esta energía, que es presentar una novela histórica como esta, nos lleve a algunas otras consecuencias. Hay un dicho que todos conocemos y que todos de alguna manera hemos repetido, que hay que tener un hijo, hay que sembrar un árbol y escribir un libro. Por lo menos conozco que Elizabeth tiene dos de estas condiciones. ¿Cuatro árboles? ¿Haya sembró árboles también? Cuatro. Cuatro árboles. Entonces me ganó. Yo le iba a proponer que como parte de estos sueños que surgen con estas expresiones culturales, invitarla a un emprendimiento de sembrar libros. Es decir, seguir creando aquí en Miraflores para tener cada vez una mejor respuesta cultural. Muchas gracias Elizabeth por haber pensado en nosotros. Te felicitamos por tu gran trabajo. No desmayes. Sigue adelante. Sabemos que estás vinculada al arte, a la cultura. Sabemos de tu gran trabajo en otras municipalidades por conservar y por promover la cultura. Y gracias también por mirar a una municipalidad como es Miraflores, que desde ahora es tu casa. Felicitaciones. Muchas gracias. Buenas noches. Yo también felicito a Elizabeth por haber concretado este libro sobre un aspecto de la historia ferroviaria que es muy poco conocido. En Tarapacá, un grupo de peruanos invirtió de su propio capital para desarrollar los zorrocarriles que a su vez iban a mover la industria a salitrera en ese momento en mucho auge. Felicitaciones. Gracias. Pero, en realidad, yo lo que debo presentar es al Instituto Ferroviario del Perú. Un instituto que nace por una necesidad de una serie de personas interesadas en la problemática ferroviaria de este país. Una problemática bastante compleja, una problemática bastante difícil, una problemática que requiere de un esfuerzo especial, de un esfuerzo que saque adelante los ferrocarriles del Perú. Tenemos el pasado, tenemos el pasado, conocemos el pasado, lo hemos estudiado durante muchos años. El pasado enseña. Tenemos el pasado, tenemos el pasado, tenemos el presente y su problemática, tenemos el presente y también con sus problemas. Y también tenemos, por supuesto, la problemática ferroviaria, como digo, es muy compleja y requiere un esfuerzo ad hoc para analizarla y sobre todo para entenderla. Es por eso que un grupo de profesionales, investigadores y otros interesados en el tema hemos decidido la formación del Instituto Ferroviario del Perú, IFEPER. Aglutinará los esfuerzos por investigar el pasado presente, así como apoyar el futuro de nuestros ferrocarriles. Tendrá la labor promotora a todo nivel, de difundir, de tratar de ordenar la información. Coordinará con otros organismos del sector sin invadir responsabilidades ni duplicarlas, sino al contrario, complementándolas. Contará con profesionales de primer nivel, cuenta ya con profesionales de primer nivel, que analizarán la problemática ferroviaria, proponiendo soluciones y sugiriendo alternativas. Fomentará la conciencia ferroviaria, que en este país se ha perdido. A través de una serie de acciones de divulgación dirigidas a empresarios, al gobierno, a los usuarios y demás involucrados. Nuestra lema podría ser, no se ha definido todavía, pero nuestro lema podría ser del vapor a la alta velocidad. O sea, ¿podremos tener algún día un ferrocarril de alta velocidad en este país? Sí, definitivamente que sí. Hay que trabajar, por supuesto que hay que trabajar, hay que esforzarse, por supuesto que hay que esforzarse. Pero imagínense un ferrocarril de alta velocidad en el Perú. ¿Un sueño? Bueno, Meigs también estaba lleno de sueños. Balta también estuvo en su momento lleno de sueños. Y esos sueños hicieron que se convirtiese el esfuerzo en realidad. ¿Cuáles son los objetivos de IFEP? Promover el desarrollo y la expansión del sistema ferroviario del Perú. Impulsar la capacitación e ingeniería de ferrocarriles, tanto a nivel básico, intermedio y superior, así como en otros aspectos del quehacer ferroviario, en coordinación con centros de formación y empresas del rubro. Sabemos que Juan de Dios Solache ha hecho bastante, él personalmente, por divulgar. Ayudaremos, lo ayudaremos a Juan de Dios en su trabajo, en su esfuerzo. Meteremos el hombro porque en realidad lo que estamos haciendo es ayudándonos unos a los otros. Difundir las ventajas de los ferrocarriles frente a otras alternativas de transporte, de carga y de pasajeros. Incentivar el desarrollo de la tecnología en temas ferroviarios. Fomentar el intercambio y la promoción de una política y de sobre todo de una conciencia ferroviaria. Proteger y rescatar el patrimonio ferroviario del Perú. Acá se ha hecho algo al respecto y en muchos otros sitios del Perú también. De coordinar con otros organismos diferentes asuntos relativos a los ferrocarriles del Perú. Fomentar la creación de asociaciones, clubes, amigos, grupos en diversas partes del país. Organizar una base de datos que no existe o que si existe demasiado poco. No tenemos donde consultar. Desarrollo de alguna publicación periódica como una revista sobre temas ferroviarios y asuntos relacionados. El desarrollo de una página web a Cicodemo Blogs y la participación en las redes sociales. Sería mucho más largo incluir otros aspectos de los objetivos del IFEPERD. Creo que tenemos que trabajar. Creo que tenemos que ser perseverantes. Creemos que tenemos que tener una serie de vallas que saltar. Lo haremos con toda la energía que podamos para sacar adelante la idea de tener un país que tenga un sistema ferroviario de acorde a sus necesidades, de acorde a su progreso. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la señora Elisa de Tingunza Montero por haberme elegido para presentar esta, su primera novela. Confieso que es el libro que he consumido en el más breve tiempo desde que aprendí a leer. Para quienes amamos la historia y no entendemos por qué los ferrocarriles han sido y siguen siendo postergados en nuestro país, esta novela es un exquisito bocado que se devora con avidez. Debo también confesar que la lectura de este libro me trajo inmediatamente a la mente una singular conversación que hace algunos años tuve con un profesor universitario chileno en el puerto de Valparaíso. En dicha ocasión, el arquitecto que amenamente conversaba conmigo me hizo un comentario que a la fecha no he podido olvidar. ¿Guerra del Perú con Chile? ¿De cuál guerra me está usted hablando, ingeniero? Entre nosotros no ha existido ninguna guerra. Ante mi cara de asombro total, este docente chileno hizo un comentario adicional. Ah, ya sé. Seguramente lo que se está refiriendo es a la guerra que ustedes tuvieron con Inglaterra. Pues bien, don Jaime, es bueno que usted sepa que en ella nosotros los chilenos fuimos simplemente empleados al servicio de los intereses de los más codiciosos empresarios ingleses. Entre nosotros no ha existido jamás una guerra, concluyó. Me quedé pensando en lo que me dijo este arquitecto de autoridad académica de la Universidad Católica de Valparaíso y empecé a investigar con sumo interés lo acontecido. Efectivamente, no le faltó razón a este profesor universitario cuando tajantemente me dijo que la guerra del Pacífico no fue del Perú con Chile, sino del Perú contra un importante e influyente sector de empresarios ingleses, entre los cuales estaba el codicioso John Thomas North. Como todos recordaremos, para los peruanos esta guerra fue por demás cruenta y desalmada. Marcó un hito en nuestra historia y nos quebró como nación. Sin embargo, la novela que hoy presentamos no pretende revivir odios ni rencillas. Por el contrario, hace un mea culpa de buena parte de los desaciertos políticos que nos condenaron a la derrota. De hecho, la autora es consciente que el destino final de esta guerra se debió en gran medida a una inmadurez de nuestros gobernantes, quienes jamás imaginaron que nuestras riquezas naturales generarían tanta envidia e insana ambición. Coincidirán conmigo en que no podía ser más apropiado el nombre de esta novela, El tren de la codicia. Es la frase que mejor resume los acontecimientos que narra este libro y que transcurren en la segunda mitad del siglo XIX. Se trata sin duda de un enorme esfuerzo por rescatar esa historia detrás del telón que todos los proyectos de gran emberadura envuelven y que parecen no existir para el ciudadano de a pie. Es al mismo tiempo la historia de una de las familias más influyentes del siglo antepasado. Donde un grupo de hermanos de una situación económica afortunada constituyen una sociedad para construir, entre otras cosas, los ferrocarriles salitreros que el sur del Perú requería para explotar su más preciado recurso natural, el salitre. En esta novela, Juan Manuel Montero, uno de los hermanos mayores, es la voz narrante que nos cuenta con lujo de detalles todo lo que ocurre con su familia en esos tiempos y con la empresa que creó con tres de sus hermanos varones. Esta descripción es impecable porque nos lleva tan dentro de la vida privada de los hermanos Montero que logra conectar al lector de una manera que lo hace sentir vivo en dicha época y partícipe de las alegrías, duelos, problemas y angustias de cada uno de los integrantes de este clan familiar. Conviene mencionar que las fuentes de este libro son de primer nivel. No por gusto la autora es también una Montero, nada menos que descendiente directa de Juan Manuel Montero Helguera, el responsable principal de los negocios de su familia. Este hecho hace que la novela tenga un enorme valor histórico. Muchas de las cartas intercambiadas por entonces entre los hermanos Monteros están presentes en la obra y nos ubican con precisión en la época de esta narración. Poco a poco y con amena intención, Elizabeth nos presenta una forma diferente de releer la historia republicana de nuestro país. En esta novela recreamos las enormes disputas que la riqueza del guano y el salitre generaron entre el empresariado local y la clase de gobernante de aquellos días. De igual modo, releemos con estupor la inagotable ambición de los empresarios ingleses que inescrupulosamente crearon una rivalidad y enemistad casi irreconciliable entre los otros hermanos bolivianos, chilenos y peruanos con la única finalidad de satisfacer su inagotable codice. La inmensa riqueza que le trajo el salitre al Perú en aquellos días fue también su maldición. Sin este recurso altamente codiciado por entonces, no hubiese existido excusa ni motivo para cercenar nuestro territorio. Al mismo tiempo, ferrocarriles y salitre son conceptos paralelos a lo largo de toda la novela, ya que este recurso natural carecía de valor si él mismo no podía trasladarse a los mercados europeos. Y es que precisamente por entonces ese era el único transporte disponible para llevar el salitre a los barcos que cruzarían el océano. En esa medida, eran indudablemente los ferrocarriles de Tarapacá los más productivos del mundo y uno de los más grandes negocios que los hermanos Montero hicieron en la historia. Evidentemente, estos niveles de inversión se conversaban al más alto nivel político. La influencia y el estatus social que la familia Montero ostentaba en aquella época fue crucial para cerrar estos acuerdos comerciales. Ya en 1865, el boom ferroviario estaba en todas partes. Era el negocio del momento, transporte masivo de carga y pasajeros, inmejorable ocasión de hacer dinero, y evidentemente el Perú quería formar parte de este boom. Así lo demuestra una de las conversaciones que recoge esta novela entre los hermanos Montero y el entonces presidente José Balta, quien en sus palabras confirmaba el enorme interés que tenían ellos. Decía don José Balta, los ferrocarriles son una prioridad para mi gobierno y pretendo construir caminos de fierro para todo el país. ¿Qué nos pasó entonces? ¿Por qué no continuamos construyendo vías férreas? Precisamente por eso estamos hoy aquí viendo el nacimiento un poco tardío, pero no por eso menos valioso, de un instituto creado por quienes estamos convencidos que el progreso viene sobre rieles. No quiero terminar sin agradecer la gentileza del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, por permitirnos presentar el libro de la señora Elisa de Dingunza y nuestro instituto en un parque que nos trae tantos recuerdos de la guerra del Pacífico y la lucha desigual que con heroísmo enfrentaron nuestros compatriotas. Un parque que trae también a nuestra mente el pasado perroviario del Perú, con esta estación de trenes recreada a mis espaldas, así como el coche vagón que nos acompaña a mi mano izquierda y la locomotora que adorna todo este hermoso entorno. Finalmente, quiero aprovechar la oportunidad para comprometer a Elizabeth a continuar en esta búsqueda de nuestra historia, sobre todo la de nuestro pasado ferroviario, ya que después de haber demostrado que la elegancia de su pluma es inagotable, no nos queda más que esperar la segunda parte de este libro. Quedo muy agradecido con todos ustedes por su gentil atención. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por acompañarme en esta noche. Como imaginarán, como autora, me toca decir unas pocas palabras y como ya he sabido, según lo conversado con varios amigos, que el mejor discurso es el breve, mis palabras serán pocas pero de mucho sentimiento, pues me toca agradecer a las personas que hicieron posible esta presentación. En primer lugar, a nuestro alcalde, Jorge Muñoz Wells, y a su encantadora esposa, por todo el apoyo recibido. Sin ellos, esta presentación no contaría con este entorno maravilloso y con este especial brillo. Luego a mi editor, Carlos Eduardo Vargas Tagle, sin cuya ayuda, como dicen los chicos de hoy, no la hacía. De él aprendí mucho de gramática, dicción, y me atrevo a decir que él recibió de mí un invalorable aporte, la paciencia. Y bastante. A todos los miembros de IFEPER, a quienes he ido conociendo a lo largo de la investigación y recopilación de datos para poder escribir mi novela histórica. Y así se dio que entre trenes, amigos y novelas, se fue formando este simpático y valioso grupo que tiene mucho que aportar. A mi madre, quien tuvo el buen tino de guardar cartas, diarios y varios documentos familiares que me permitieron conocer y recopilar información valiosísima. Y en este particular caso, si me puede decir, que siempre me lo dice, ¿no? Ya ves, todo sirve, no hay que votar nada. Y como dice un simpático refrán, si estoy en tu memoria, soy parte de tu historia. Eso va para todos mis amigos en general aquí presentes, en particular para mis amigas del colegio, que veo por aquí muchas, pero muy especialmente y con todo mi respeto a todos los que lucharon en este recinto en la batalla de Miraflores, defendiendo a Lima. Muchos héroes anónimos, algunos antepasados nuestros, civiles en su mayoría, que salieron a defender a su ciudad y a su país en una cruenta guerra. Y por último, mi pequeño pero muy sentido homenaje a todos los que defendieron a la patria en la guerra con Chile y cuyos nombres, como dijo nuestro alcalde, repetimos los miraflorinos casi a diario sin saber muy bien la historia de cada uno, como por ejemplo, Comandante Espinar, Enrique Palacios, General Borgoño, Lizardo Montero, entre otros varios más. Y ahora sí, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y creo que podemos pasar a compartir un pisco sour, cortesía de pisco inquebrantable, nuestro querido amigo José Moquillaza, más conocido como Pepe Moqui para los amigos. Muchísimas gracias a todos. Señoras y señores, la ceremonia de presentación del libro El Tren de la Godicia ha concluido. El señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells, agradece la presencia de todos ustedes en esta ceremonia y los invita a un brindis de honor. Gracias y muy buenas noches. Gracias.